Valencia ha sido la sede del III Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica tras más de dos años esperando esta edición. El evento supuso un encuentro entre enfermeras y diferentes asociaciones especializadas para intercambiar ideas y experiencias. Muy satisfechas porque hemos conseguido un aforo de 260 enfermeras de toda España, con lo cual es un aforo enorme, y entre todas podemos poner en común cuáles son nuestros conocimientos y podemos divulgar para que tengamos un contacto mayor entre todas nosotras. Y con este fin poder conseguir que la enfermera pediátrica sea reconocida y valorada, de tal manera que en todo sitio donde haya una enfermera que está trabajando con niños, esta enfermera sea una enfermera pediátrica y especializada en ellos. El evento contó con talleres, conferencias y premios que ayudaron a hacer una radiografía de la situación actual de la enfermería pediátrica y a plantear los futuros objetivos y reivindicaciones del colectivo. Es una forma de impulsar la investigación, de aunar los conocimientos de un grupo de enfermeras que comparten un ámbito como es la pediatría, que además es muy importante porque en la infancia es donde se adquieren las habilidades y los conocimientos para el autocuidado posterior. De hecho, una de nuestras reivindicaciones en el colegio de enfermería es la figura de la enfermera escolar que se implante en todos los centros educativos de aquí de la Comunidad Valenciana. La importancia que tiene que se formen en un área tan específica como es la pediatría. Eso puede conllevar el cambio de paradigma en la atención. Si nosotros estamos hablando siempre de la continuidad de los cuidados, es fundamental que desde la infancia haya una enfermera en todo el proceso educativo. Pero yo creo que podemos llegar a un entente porque lo ideal para la población es que se cambie ese paradigma de medicalización del sistema, que no me canso de repetir, por uno de fomento del autocuidado. Y eso se tiene que inculcar en los niños. Por lo tanto, la enfermería pediátrica es muy importante. Además, Laura Almudeber, en representación del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, entregó dos premios impulsados por ambas entidades a diferentes investigaciones sobre enfermería pediátrica. Y respecto a los asistentes, las jornadas se vivieron con la ilusión que requería el momento tras el parón provocado por la pandemia y con la esperanza de reconvertir la situación de la enfermería pediátrica, que desde ya hace años se está pidiendo. Vamos a hacer sinergias, hacemos sinergias entre las compañeras y además a ver si encontramos soluciones a un problema que tenemos en común, que es la falta de valorización y de reconocimiento de nuestra especialidad en la enfermería pediátrica en muchas comunidades autónomas todavía a nivel nacional, en la que tampoco se valora la importancia que merecen los cuidados de los niños y de las familias que deberían de ser llevadas a cabo por los especialistas que somos ya publicados en el BOE del año 2010 y todavía estamos esperando a ser reconocidos. Una de las cosas que también esperamos del Congreso es conocer al resto de compañeras de otros hospitales, de otras comunidades, para ver un poco cómo se trabaja allí, cómo un poco reflejar el trabajo que hay y comparar con el que realizamos nosotros, a ver si coincidimos, si podemos mejorar o no. Un congreso que demostró que Valencia y la comunidad valenciana son un foco de profesionales dispuestas a luchar para el desarrollo de la especialidad de enfermería pediátrica.